En esta ocasión vamos a terminar nuestra trencilla de enjaretar, nuestro primer aro, es así como tenemos estos hilos paralelos, este hilo que viene de esta esquinita de acá, vamos a torcerlo al igual que vamos a torcer los que van paralelos. Voy a quitar esto de acá, torcemos hacia la derecha y comenzamos a pasar, volvemos a torcer y pasamos, y vamos a cuadrarlos que queden parejitos. Nos devolvemos, torcemos y volvemos a cruzar y amarramos ahí el alfiler y volvemos a torcer hacia la derecha ambos y pasamos con nuestro movimiento de siempre. Es así como nos queda nuestro primer aro, después continuamos realizando las mismas operaciones hasta que tengamos el largo que queremos de nuestra trencilla de enjaretar. ¡Suscríbete al canal!